Sé que la hora no es la más adecuada a las 10 de la noche, pero yo estoy seguro que el equipo va a estar bien arropado y que van a acudir muchos aficionados a ese partido del próximo sábado. Y les animo a que vayan porque vamos a ver unos partidos y vamos a empezar a ver lo que es el Tenerife de esta temporada que acaba arrancar. Veremos los primeros pisos del Tenerife y seguro que nos vamos a llevar una gran alegría. ¿Está convencido el presidente de que lo mejor está apoyado? Yo creo que indudablemente cuando uno tiene ilusión y tiene objetivo mirando siempre hacia arriba, lo mejor está siempre por mirar. Nosotros no nos vamos a conformar con estar abajo o estar luchando. Nosotros lucharemos siempre por intentar más, ir a más en cuanto a éxitos deportivos. Y indudablemente estamos convencidos de que lo mejor está por llegar desde esa perspectiva. Este equipo tendrá que seguir teniendo, pues tenemos que buscar nosotros los inteligentes y sus técnicos y sus jugadores el convencimiento de que no podemos ser conformistas y que tenemos que ir a más, a más en los campos deportivos y además a dar por subir más que el daño, que quedan muchos por subir. Por lo tanto, yo creo que siempre estoy convencido que lo mejor está por llegar. Y a lo mejor cuando llegue ese 2016 poder empezar al Tenerife celebrando un ascenso en la plaza del Cabildo. Eso es demasiado redondo, indudablemente. Eso sería el máximo. Pero bueno, vamos a luchar, vamos a tener los pies en el suelo, vamos a ir al próximo partido con los albacetes del próximo sábado y a partir de ahí seguiremos hablando y vamos a ver lo que da el siguiente equipo. La palabra Cabildo, la institución cabildicia, siempre también del lado del Club Deportivo Tenerife, importante su apoyo en todo este devenir, desde que ha cedido a la presidencia por año por 2006. Es importantísimo ser Cabildo, yo lo he dicho siempre, el Tenerife no podría estar, yo creo que ni como institución, si no fuera por ese gran apoyo que ha tenido siempre de esta institución insular que es el Cabildo Tenerife. Primero, por lo menos en mi época, fue don Ricardo y lo que se ha demostrado posterior, el cambio de presidente con don Carlos Alonso es lo mismo, hay gente muy comprometida con nuestro equipo, apoyándonos al 100% y esa es la línea de trabajo de dos instituciones como el Club Deportivo Tenerife o en este caso con el Cabildo del Club Deportivo Tenerife, tienen que caminar juntas y yo a mi agradecimiento al presidente por ese apoyo incondicional que tiene hacia nuestro club y nosotros pues a tratar de devolverle alegría a nuestra isla, a nuestra provincia, a toda aquella visión que tiene repartida por el chipiel o por el Club Deportivo Tenerife. Precisamente esa es la última presidente para ir atrapando, para finalizar esta entrevista, un mensaje a esa afición, a esos bienes y aidores del Club Deportivo Tenerife que se esfuerzan, que cada año renovan su abono, que comprar localidades para ver, aunque sea de manera puntual, partidos también del Club Deportivo Tenerife. ¿Cuál es el mensaje de don Miguel Concepción para todos aquellos? Bueno, aquellos que todavía no hayan retirado su abono, animarles a que lo retiren porque va a merecer la pena, vamos a tener este año una liga muy bonita, muy competitiva, pero muy bonita y seguro que a nuestro club les va a dar mucha alegría, animar a toda la afición, que mantenga la visión, que acudan el sábado al estadio, que vamos a ver un precioso partido. Muy bien. Presidente, por mi parte simplemente agradecer que se haya pasado por aquí, por los estudios de Canal 4, al programa oficial del Club Deportivo Tenerife a Bota y Lidoro y que estamos seguros de que vamos a poder volver a apuntar con usted a lo largo de toda esta temporada y esperemos que sea ilusionante para todos en el apartado sobre todo deportivo, que es lo que deseamos. Pues nada, Leid, también animarte a ti, que estás haciendo un excelente programa y seguro, seguro también a toda la gran masa de oyentes que tiene ya este programa, pues animarle y darle la gracia en nombre de nuestro club que estén oyendo ese programa oficial y de animales a que continúan con esta gran droga. Muy bien, muchas gracias, presidente.